El tiempo de Pascua es tiempo de promover el paso de la violencia a la paz, así lo refirió Monseñor Carlos Garfias Merlos, por lo que pide erradicar los actos que degradan la tranquilidad de los habitantes de la capital michoacana. El líder de la Iglesia Católica en Morelia puntualizó que la entidad se debe fortalecer ante las situaciones que actualmente la quejan, por lo que exhortó a la sociedad civil y a los gobernantes a coadyuvar con la Iglesia ya que ambos tienen como objetivo principal alcanzar el bien común. En su mensaje, invitó a la creación de programas sociales que beneficien a los sectores de mayor rezago, esto con la finalidad de potenciar las condiciones que promuevan diferentes redes de apoyo y propicien el impacto en la reconstrucción del tejido social. Están haciendo sus propias iniciativas, que no las llaman Construcción de Paz, las están llevando en su momento dentro de los diferentes programas que tienen la parte de la educación, la parte de atención a la salud. Son todos temas vinculados con la construcción de la paz. Carlos Garfías expresó que es necesario generar espacios de convivencia y encuentro entre las personas a fin de que se fortalezcan lazos de comunidad y motiven a la acción entre los ciudadanos. Dijo que la Iglesia Católica en su participación para lograr dichos objetivos ha comenzado con la instalación de centros de escucha, un espacio dedicado esencialmente a grupos de jóvenes que han sido víctimas de la violencia. Que son centros donde se pone un trabajador social, un psicólogo, un sacerdote para empezar a darles acompañamiento en la escucha, en transformar los sentimientos de rabia, de venganza, a víctimas de la violencia, para ir transformando y poder reconstruir a las personas y poderles crear las condiciones para poderse incorporar a su vida ordinaria. El arzobispo mencionó que estos centros ya se han implementado en Zamora, Tancítaro y Tangancícoro, por lo que esperan expandir a todas las regiones que pertenecen a la jurisdicción de la Arquidiócesis de Morelia.